La programación final de la gripe. Bueno, resulta que está en un bucle. Yo me he dado cuenta que está en un bucle de gripe mensual. Dese usted de cuenta en qué bucle están metidos, compren una agenda, anoten. Anoten cuándo fue la última vez que pelearon, cuándo es la vez reciente, cuándo les dio gripe. Y se van a dar de cuenta que hay un bucle en las cosas y lo quieren repetir mensual. Entonces, este bucle comienza 10. Mi bucle de gripe comienza alrededor de 10 días antes de luna nueva. Entonces, yo ya sé cómo lo hacen. Entonces, ¿qué voy a hacer este mes? Este mes lo que voy a... Por lo menos este bucle comenzó el domingo 11 de septiembre del 2022. Y duró hasta el domingo... Vamos a cerrarlo. Domingo 18 de agosto. Comenzó Francisco el domingo con malestar. Ya el martes ya yo tenía ardor. Y no es normal que tú te acuestes a descansar una hora en el día para que tu sistema inmunológico se acomode. Te acuestes, te levantas, caminas cinco pasos de tu cama y ya sientes de una vez la sensación en la nariz. Entonces, eso no es normal. Se supone que uno se acuesta para descansar. No para que mientras duermas te pares mal. Eso es como acostarse y levantarse con gripe. Algo pasa durante la noche. Algo pasa durante la noche. Que no es normal eso. Entonces, este... Esta gripe tuvo full, intensa, bien fuerte. Hace un año me dio así, pero esta vez estuvo más fuerte la de un año. Porque me tranqué del pecho. Te trancas. Sientes que no es del pecho. Entonces, ahí la tubería, esa que baja y se conecta a los pulmones. Ahí que está full de flema. Y es donde sientes la tranca. No a los lados. No sientes que todos los pulmones. Sino esa tubería que está ahí. Entonces, dio fuerte. Porque me sentí trancada el miércoles. Ya el jueves fui y me piqué abejas. Entonces, el miércoles, la garganta. La parte de atrás de la nariz. El martes. El miércoles me piqué abejas. Ya el jueves amanecí bien. El jueves ya por la tarde. Empecé a sentirme trancada. Esa noche la pasé mal. Ya el viernes fui y me piqué abejas. Ya amanecí bien. Para el sábado y domingo y todo eso. Este... El brevedizo que yo hago. Pues tenía tiempo que no lo hacía. Como un año, dos años que no lo hacía. Porque tenía un poquito costoso. Ya no me he ido a la crisis. Pues estaba bastante costoso hacerlo. Ya puedo volverlo a empezar a hacer. Entonces, el bebedizo lo que ha hecho también es mover el flema. Mover el flema. Y... Hemos aflojado bastante la flema de Francisco y yo. Porque todo este tiempo no había tenido flema en... Ni tos... Ni flema así en esa área. Entonces... ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, eso es así, muchachos. La picadura abeja es así. El jueves me la piqué. Y ya el viernes amanecí mejor. Ya esa noche dormí bien. Y para completar esa noche. Por lo menos el jueves. El miércoles me sentí trancada del pecho. El jueves fui y me piqué las abejas. Esa noche en la casa necesitaba descansar. Y se rompió una tubería del vecino del frente. Me tocó botar agua como desde las 7 de la noche hasta las 9. Para que no se tire el agua del apartamento. Pensé que iba a amanecer mal por eso. Y no. Viernes amanecí bien. Ya no me trancaba. Sábado bien. O sea, le bajé a la sensación de tranca. Sentirte trancado. Así funcionan esas abichitas, esas abejas. El veneno de esas abejas. O sea, el veneno de cualquier animal. Cuando te pica, te daña los tejidos. Mientras que la picadura de abeja. Ella repara los tejidos. Repara las células madres. Repara todo. Entonces, esa es la diferencia con el veneno de la picadura de abeja. Y es así. Entonces, yo hice una promesa de que ya no me calaba más este bucle. Dos semanas o tres semanas de gripe. Porque esta gripe que me dio ahorita. Me hubiera durado. Aquí todavía estuviera tomando té para poder respirar. Tres semanas más. Entonces, yo lo que hice. Yo lo que hice fue. Que eso dure poco tiempo. ¿Qué logré yo con la picadura de abeja? Que la gripe durara menos tiempo. Que en una semana ya estuviera lista. Bueno, en cinco días ya. No tenía ese malestar tan feo que da la gripe. Que uno se siente mal, débil, con sueño. La moqueadera, la debilidad. O sea, te bajan la frecuencia. Y la idea es que yo durara, por esta gripe, me durara tres semanas. Porque así me pasó el año pasado cuando me dio con tranca. Duré casi tres semanas. Me llevó tiempo. Entonces, yo dije que no iba a volver a estar dos o tres semanas para recuperarme de una gripe. Con un té de baño de vapor, té. Entonces, recurro a las abejas. Entonces, ya esta semana ya completé mi bucle de la gripe. Y vengo, ya yo sé, por lo menos todavía sigo expulsando flema. Sigo tomando bebedizo. Pero ya no tengo malestar. Solo expulsando y ya. No está el malestar. No está que te bajan la frecuencia. Entonces, yo estoy terminando de tomar el bebedizo que hice. Y por allá, para la otra semana de arriba, volverlo a hacer. Entre la mitad. Y ya diez días antes de luna nueva, empezar a volver a hacer el bebedizo. Volverlo a hacer. Si usted vio que le echó tres, yo le eché tres jengibres. Pero con un solo jengibre grande está bien. Entonces, este, volver a hacer. Ya cuando diez días antes de luna nueva, ya sé que tengo que tener el bebedizo. Empezarlo a tomar para tener la mucosidad. Ir expulsando esa flema. Porque, ¿qué pasa? A uno le da gripe. Y uno no expulsa. Uno no expulsa la flema. Y la flema lo que hace es pegarse. Se seca, se pega y queda como un friso. Como si usted le echara un friso a la pared. Bueno, esa flema queda en las paredes del cuerpo. Quedan pegadas allí, secas, pegadas. Como si usted hubiera echado una gelatina amarilla al cabello y se le pega. Se seca y se pega. Bueno, así quedan las paredes. Entonces, el bebedizo lo que hace es aflojarlas. O sea, uno tiene que tomar algo que le saque y le mueva eso. Porque todo este tiempo, este, me había dado gripe, gripe, pero no expulsas. Se seca, tú tomas aspirina, perdón, tú tomas ampicilina o tomas pastillas para la gripe. Y eso lo que hace es que se seca y se pega. Y se va acumulando, se va acumulando ahí. El bebedizo lo que hace es remover y ayudarle para que siga expulsando eso. Entonces, yo tengo que prepararme para el próximo bucle. Hacer mi bebedizo diez días antes, tener las pastillas que se puedan necesitar, una tamel y una ampicilina. Pero ahí, sin embargo, me quedó. Porque yo solo me tomé dos atamel y dos ampicilina, más nada. Y Francisco casi creo que lo mismo. Porque, entonces, esta vez estuvo fuerte y bastante flema, a comparación de las otras veces. Entonces, no sé si a esta gente le va subiendo cada día más. Entonces, yo también cada día me tengo que preparar más. Me tengo que preparar más. Y ver si con la toma de bebedizos a mitad de mes y comenzando los diez días antes de luna nueva, este ya no me da. Y para completar este mes, pues me vino bastante fuerte la regla. Y, bueno, aprovecharon para que me diera más duro y me trancara más. Pero, entonces tienen esa opción. Estar uno preparado, tener las cosas de esta gripe, porque siempre quieren estar... O sea, si tú no sufres de nada, pues quieren estarte dando con la excusa de la gripe. Entonces, prepararse uno. Eso es lo que les quiero decir. Prepararse. Prepararse. Y para esto sienta el malestar de una gripe, pues hágase un bebedizo que le ayude a expulsar. Se toman con miel. Sin miel no se toman porque la miel es la que ayuda a remover toda esa... Toda esa flema que está acumulada allí. Ella es la que la mueve y la expulsa. O sea, si no hay miel, no hace ese proceso. Lo que hace, si usted se toma un jengibre, un té de jengibre sin miel, el té puede quitar la gripe y te ayuda a expulsar un poco. Pero es lo que hace también el resto es que lo pega, lo seca y lo pega a las paredes. Mientras que la miel es la que remueve, ¿no? Esto va para afuera. Esto no se queda aquí. Esto lo voy a poner blandito, lo voy a remojar y va para afuera. Esa es la diferencia de la miel. Entonces, estos bebedizos no se pueden tomar sin miel porque causas que esa flema se seque más y causas una tos seca. O sea, yo lo viví la primera vez. O sea, le digo porque yo he experimentado todas estas cosas. Entonces, la miel es la que ayuda, con la que se tiene que tomar estos bebedizos. Si usted hizo un bebedizo de esos con tres jengibres y le quedó muy fuerte, hágalo con uno. En la parte del jengibre que queda fuerte. Lo demás, pues, no hay problema. El problema es el jengibre que pica bastante y cuesta tomarlo. Entonces, si yo le eché tres, pues, a la próxima le echo uno y va más suave para que lo puedas tomar. Entonces, eso es lo que voy a hacer yo. Prepararme, denunciar este tipo de cosas que pasan porque no es normal. Está bien que te dé gripe, pero no en la misma fecha. No en los mismos días, no en la misma semana. Eso ya no es normal. Entonces, ahí es donde viene la cosa. Y no es que estamos dentro de un juego y es programación del juego. No es programación de los que están aquí alrededor nuestro que a este pendejo le tiene que dar gripe en esa fecha. Vaya y dele gripe. Porque no son ellos todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Seguir tomando ese bebedizo, tenga gripe o no tenga gripe para limpiar las mucosidades. A ver si logra evitar que haya algo que les deje entrar a ellos sus enfermedades, por así decirlo. Entonces, porque esto está diseñado como un juego, sí. La estructura está diseñado como un juego, pero no estamos dentro de un juego. Ellos están aquí moviendo todo. Moviendo todo. Entonces, pareciera que estás dentro de un juego, que es en esa fecha que te tiene que dar. Pero no son ellos que vienen a enfermarte en esa fecha. Eso ya yo me di cuenta porque hace meses atrás venían unas 10 personas caminando. Esa noche yo fui la que sentí frío de todo el grupo. Es como que si alguien hubiera venido y me hubiera hecho sentir frío. Y ya el otro día me nací ingripada. Y Francisco también. Él tenía frío, yo frío. Los demás no tenían frío. Y Francisco jugó ese día en el parque con otros 10 niños. Y no les dio gripe. A los únicos que se ingriparon de esa manada y del parque, Francisco y yo. Los demás no. Y luego. Y yo también. Y yo. Y yo. Gracias.